Hola a todos, en vídeos anteriores os he comentado la importancia de comprobar cada tanto tiempo o si tenemos problemas con la entrada de agua el filtro que lleva la electroválvula de entrada de agua de la lavadora. Lleva una especie de tapón, de pequeño tamiz, que el mismo, si tenemos problemas de cal, de sarro, como se dice en algunos países y demás, de suciedad en el agua de entrada, llega a obturarse, llega a taponarse e impide la entrada de agua de la lavadora. Vamos a ver un método que puede ser bastante sencillo, que creo que os puede ser de bastante ayuda, que tal como en este caso tenemos la lavadora encastada, colocada en un hueco, donde nos es complicado sacarla, como podemos hacer esta comprobación de forma sencilla. Para ello necesitamos el típico espejo pequeño, utilizado por ejemplo en cosmética o cualquier espejo que tengáis similar. Pues nada, vamos a ver como lo haríamos de forma sencilla. Para realizarlo, lo primero que haremos será cerrar el grifo de entrada de agua de la lavadora, que puede ser de ruleta, tal como es este, o puede ser de los de palanca lateral. La manguera de entrada de agua la tenemos en este lateral, generalmente en el lateral izquierdo. Pues una vez cerrado el grifo, sencillamente, con la ayuda de un trapo, para no hacernos daño, en la mano, soltaremos la entrada de agua de la lavadora. La última vez se ve que estaba bastante fuerte, por lo tanto me pasé bastante a la hora de apretar. Y, según vamos soltando, para que no nos pierda agua, para que no nos caiga el suelo el agua, pues nos ayudamos con el trapo y recogeremos dicha agua. Una serie de gotas que pueden caer, como ha pasado ahora. Ahora, ya lo tenemos, sacamos la manguera para que no estorbe, la movemos, y ahora, pues es tan sencillo como utilizar el espejo, que habíamos hablado, lo colocamos delante de la toma de agua, y podemos observar el interior. Observamos el tamiz, como estaría, si lo vemos excesivamente sucio, pues obligatoriamente vamos a tener que desmontar, en este caso está bastante limpio, tal como veis, pero de todas maneras, pues vamos a sacar el mismo. Para sacar el mismo, retiro el espejo, ya que sencillamente me faltan manos, vosotros, si no tenéis que utilizar la cámara, como estoy haciendo yo, pues sencillamente podéis utilizar el espejo, para guiaros directamente, y lo único que hacemos es coger uno de los cantos del filtro, tal como veis, y extraer el mismo. Aquí ya lo tenemos, ya comprobaríamos si el mismo está completamente limpio, este tiene unos pequeños pozos acumulados, voy a limpiarlos, y nada, una vez limpio, pues es tan sencillo como volver a encarar con la toma de la electroválvula, y encajar el mismo, volverlo a colocar, y ya lo tenemos a punto. Pues nada, espero que este pequeño reconsejo, o este pequeño mantenimiento a la lavadora, os sirva de ayuda. Un saludo para todos.